¿Qué es la proyección política de un movimiento que protagoniza en ustedes? Y que el desafío de proyección política constituye algo cualitativamente distinto que la simple lucha social. Ahora, el problema de esto es que cuando uno dice, ok, ahora me voy a preocupar de la política, eso no implica que tú abandones la lucha social. Implica simplemente que la concibas de otro modo. Y ese modo particular no se deriva mecánicamente del modo en como el sentido común concibe la lucha social. Porque el pensamiento dominante no solo busca instalar una visión de lo que significa lo político, sino que junto con ella instala, obviamente, la definición de lo que no es político. Y en eso te colocan en la misma caja lo que para ello significa lucha social. Utilizando instrumentos, por ejemplo, como los que Giorgio comentó en la exposición pasada, como el de movimiento social, por ejemplo. Yo lo puedo decir acá con menos elegancia de lo que lo dice Giorgio, pero el mismo léxico del movimiento social es un constructo articulado y construido por el pensamiento dominante para destruir la noción de clase, el potencial revolucionario de ruptura. No es casualidad de por qué todos estos movimientos, cuando se proyectan a la política, lo hacen como lo hacen, justamente porque detrás de la teoría de los movimientos sociales nunca hubo ni nunca existió la posibilidad de construcción del proyecto socialista. De hecho, por eso fue... Ahora, eso no es culpa de los movimientos necesariamente, es algo mucho más complejo. Lo que les quiero decir es que el pensamiento dominante es capaz de ir produciendo su noción de lo que significa lucha política, con ella también su noción de lo que significa lucha social. Y eso, no solo imponiendo sus términos, referido a la teoría liberal, a la teoría del Estado burgués capitalista, como se le decía antes, o de la democracia burguesa, sino también deformando las formas de pensamiento que los sectores subalternos han podido desarrollar. Lo vimos también en otra exposición al comenzar esta escuela, no sé si ustedes habrán estado también en ese momento, pero las formas menos claras y explícitas de construcción de hegemonía y de dominación por parte de los poderosos tienen que ver con desarticular y subvertir formas de pensamiento propio de los sectores subalternos, con resignificarlas, no por nada, digamos, de Piñera cuando lanzan el tema del Bicentenario y ponen toda la música popular asociada a la izquierda en el evento. Ahí está Neruda, porque ellos tienen la capacidad de reformatear las formas de pensamiento y de observación del mundo que se construyen desde los subalternos, y a su vez los subalternos siempre están en la dificultad de construcción de autonomía, y esto al final es lo que tiene que ver con la autonomía, la posibilidad de verse a sí mismo. Hoy día la confusión que se instala en las nuevas luchas sociales no solo tiene que ver entonces con lo que es o no es político, sino también cómo enfrentar su propia lucha social en cuanto tal, y ahí el poder, el pensamiento dominante, que no es un pensamiento monolítico, que tiene tensiones, porque hay distintas facciones en los sectores dominantes que por distintos intereses también están tratando de imponer distintas formas de concebir las luchas sociales, construyen lo que nosotros acá le vamos a denominar espejismo de lucha social. Y esos espejismos de lucha social están no fuera, sino que están dentro del movimiento y de las luchas. Y vamos a tratar de construir ciertos elementos, primero teóricos, después prácticos, para al menos ser conscientes de que esos espejismos existen. Porque Lenin tenía una frase muy buena que siempre, las frases de Lenin son de una lógica muy típica frase de Lenin, que es como si no eres parte de la solución eres parte del problema, son de una lógica muy simple, que es que la única forma de resolver un problema es dándose cuenta que el problema existe. Es imposible resolver un problema si yo no sé que el problema está ahí. Y eso pasa con los espejismos. Nosotros no somos conscientes que el espejismo actúa. Estos espejismos son básicamente tres, seguramente hay más, pueden haber menos, pero esta es la categorización que a mí me parece mejor. Hay un espejismo de lucha social que está en términos del agitador, que ellos te construyen la noción del luchador social o de la lucha social como una agitación, como un activista. De hecho, hasta la gente se autoproclama. ¿Qué eres tú? No, yo soy un activista de los derechos de la mujer, de los derechos del estudiante, lo que sea. Lo que constituye mayor novedad tiene que ver con la concepción de la lucha social como una suerte de expresión cultural, también vamos a hablar de eso, como de expresividad, como una suerte de construcción de contracultura. Después vamos a ver un poco más en detalle en esto. Y finalmente, que es algo más tradicional, la noción de lucha social como lucha gremial, como lucha reivindicativa, como lucha puramente económica. Entonces, esas tres cosas nosotros las vamos a revisar. Antes de pasar a revisar eso, vamos a partir de, en general, de donde partimos siempre, que es de cómo lo veían estos los clásicos. Los clásicos del pensamiento de la transformación social, del proyecto socialista, del marxismo, como ustedes les quieran llamar. Yo sé que en Chile hablar de marxismo es como muy... Te encasilla, y no necesariamente te encasilla en el marxismo, sino que te encasilla en otra cosa. Entonces, por eso yo prefiero no hablar de, necesariamente, ponerle esa etiqueta. La lucha social es fundamentalmente, eso la define siempre, como la respuesta inmediata de sectores que son dominados o explotados para mejorar sus condiciones de vida, al interior del estado de cosas, de la realidad que configura la dominación. La dominación configura una realidad, configura un orden. Y la lucha social es la respuesta que tienen los sectores explotados, dominados, para tener mejores condiciones dentro de ese orden. Los clásicos del marxismo, Lenin, Gramsci, toda esa generación, que es seguramente la generación más brillante que tiene desarrollo de la teoría política de las clases subalternas, entiende el concepto que nosotros entendemos como lucha social, ellos lo entienden como lucha económica. Ellos van a tener una relación de cierta polémica con el concepto de lucha económica, porque esta respuesta inmediata por obtener mejores condiciones de vida al interior de una estructura de dominación no implica necesariamente lo que ustedes saben, lo que todos nosotros sabemos, al menos en términos teóricos, no implica necesariamente el paso a la lucha por cambiar las condiciones y por lo tanto producir unas relaciones sociales distintas, etc. Entonces, dijémoslo hasta el momento ahí. Ahora, hay distintos tipos de lucha social. Uno no puede comprender mecánicamente, y ojo con las… Si uno ve en términos polémicos algunas de las preguntas que se le hicieron a Giorgio en la exposición anterior, tenían que ver con analogizar. Fíjate que un par de preguntas partían de la base de construir una analogía entre el rol del movimiento estudiantil en Chile y el rol del movimiento obrero petista en Brasil. Y justamente la teoría del movimiento social está hecha por que uno haga eso. Para que uno… Como un movimiento social estudiantil resulta en la teoría del movimiento social equivalente a un movimiento obrero como el brasileño de Lula, uno puede producir una analogía. Y en términos de teoría marxista eso no tiene ninguna posibilidad de… Ahora, yo no estoy diciendo que el movimiento estudiantil no pueda proyectarse políticamente, esa es otra discusión. Lo que estoy diciendo es que justamente lo que uno no puede hacer es equiparar mecánicamente lucha social de distintos sectores. Lo que yo estoy tratando de plantear acá es que independiente del sector en que uno se coloque, lucha social lo vamos a entender como definición provisional para poder entendernos acá, de lo vamos a entender como esta lucha inmediata que se da para mejorar las condiciones de existencia. Que en el caso de los obreros tiene otra implicación, en el caso de los estudiantes otra, etc. Esta lucha social aparece históricamente, bueno, ustedes seguramente saben, la cuestión social, el problema de los obreros, todo eso. Cuando emerge el problema de la cuestión social o aparece la primera forma de resistencia de los obreros al capital, aparecen de forma espontánea, como reventones, digamos, aparecen de forma espontánea y no cuestionan inicialmente el problema de la condición social desde donde se plantean. O sea, si usted, ¿alguien ve la serie Espartaco? ¿Nada de la vez? ¿Estás de moda, no? ¿Estás de moda, no? Claro, en Espartaco es lento el proceso como, lo interesante que tiene, sobre todo la película de Kubrick, que yo la recomiendo mucho, es como en la mentalidad del tipo se va forjando la posibilidad de un mundo sin esclavo, que no es a priori, que ellos no piensan que es posible un mundo sin esclavo. ¿Cómo es un mundo sin esclavo? ¿Cómo se organiza la normalidad de la vida en un mundo sin esclavo? ¿Ok? Eso no pasa de un momento a otro. Entonces, lo que reconocen los clásicos del marxismo es que llega un momento en que la lucha social espontánea, digamos, empieza a adquirir un elemento consciente y en la medida que adquiere ese elemento consciente se hace preguntas como esta. ¿Qué significa un mundo sin capital? ¿Qué significa un mundo ya no con menos explotación, sino que sin explotación? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son las potenciales de desarrollo humano? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a ese proyecto nosotros le denominamos proyecto socialista. Entonces, de una primera fase como de lucha social de resistencia, que lo podríamos denominar fase sindical, la lucha social va avanzando y se plantea ya otras cosas y ahí aparecen otras instituciones como el partido, aparecen otras lógicas de organización. Lo que hay que tener en cuenta es que en el proceso de paso, para apretarlo, para dejar más tiempo para las otras cosas, en el proceso de transformación de las dinámicas de lucha social, de resistencia a lógicas conscientes de evolución y por lo tanto de dirección consciente de ya no solo lucha por alterar las condiciones de vida en el momento, sino de lucha material, o sea, de lucha por alterar la totalidad de las relaciones sociales, en ese paso, digamos, en esa situación, es donde ocurre muchas veces, digamos, es donde se instalan las confusiones y por lo tanto la forma en que el pensamiento dominante logra subvertir la posibilidad de proyección, en ese sentido revolucionaria, transformadora, de esa forma de resistencia. O sea, la dominación logra, y un poco tiene que ver con lo que planteaba Giorgio en la exposición anterior, la dominación logra, digamos, o no es que logre, se ve obligada a incorporar a segmentos sociales subalternos a alianzas sociales más amplias de sustentación del capitalismo, y para ello tiene que alterar y tiene que reformatear la conciencia política y social que esos sectores han ido instalando. Y ahí es donde, en ese momento, que no es un momento en el tiempo, sino que tiene que ver con fases de distintas luchas sociales que se van mezclando, instala una concepción de lo político y una concepción de lo social. Y eso transforma, digamos, y va constituyéndose una suerte como de sentido común. Esto no ha pasado una vez. Si es el cuento, digamos, de la edad de vuelta de Lula, esto no es una cosa nueva en la historia. Lenin pelea contra eso, y la pelea de Lenin contra la Segunda Internacional es la pelea de cómo estos tipos, cómo la Segunda Internacional va siendo incorporada a la alianza de sustentación del capitalismo, que es lo que le llaman imperialismo, va siendo incorporada, y en la medida que es incorporada es desarticulada la autonomía de los sectores subalternos y empiezan a pensar como el enemigo. La forma de hacer eso, que yo creo que lo hemos comentado en otros momentos, es que el pensamiento liberal va a separar dos cosas. Va a decir que la lucha social es únicamente una lucha reivindicativa para mejorar estas condiciones, y la lucha política está en el ámbito, por decirlo de alguna forma, parlamentario. Entonces, las cosas políticas se discuten en el parlamento y la lucha social es un problema de los sindicatos, ellos tienen que hacerse cargo, hay una suerte como de división del trabajo. Y esto tiene cierto... O sea, esto no es solo una dominación ideológica, una dominación material, pero se expresa en lo siguiente. El sindicato asume, siempre cualquier organización social, asume la representación de una parcialidad en la sociedad, porque para ser parte, por ejemplo, de un centro alumno de una federación de estudiantes que cumplió una condición, ser estudiante. Para ser parte de un partido político, en principio, no hay ninguna condición social. Entonces, a partir de ese quiebre, la dominación instala la noción de que lo político, por lo tanto, lo público, lo que es de todos, lo discuten los partidos y las organizaciones sociales, en la medida que asumen una representación social particular, como son corporativas, tienen que discutir únicamente temas corporativos. No pueden discutir temas políticos. Yo no estoy diciendo que las organizaciones sociales sean inmediatamente organizaciones políticas ni que las organizaciones políticas sean inmediatamente organizaciones sociales. La división entre lo social y lo político existe. De hecho, el capitalismo se esfuerza en producirla materialmente. La produce. El punto es que el punto no es que eso exista, sino el grado en que los sectores subalternos van incorporando y asumiendo como propia esa visión de mundo. Y esa visión de mundo se instala no solo porque uno crea en ella, sino porque es la única, por decirlo de alguna forma, el único set de categorías con que los sectores subalternos disponen para observar su propia realidad. No existe en otra. En la medida que no existen otras, ellas se van reproduciendo. Y no importa que yo arriba de esas nociones instale discursos más o menos radicales. Si yo opero cognitivamente a partir de esas nociones, yo estoy siendo en una u otra medida expresión de la forma liberal del pensamiento dominante como lo ha instalado la teoría liberal. ¿Cómo se reveló Lenin frente a este tema? Lenin se da cuenta y él, no solo Lenin, también Gramsci, toda la tradición de la... Ellos se dan cuenta que el el cretinismo parlamentario, por decirlo de alguna forma, la reducción de la política al puro juego parlamentario, a lo que formalmente es político, se daba como fenómeno al mismo tiempo que se producía una suerte como de exaltación agitativa de la lucha social. Lo que hoy día nosotros en lenguaje muy genérico pudiésemos llamar como una suerte de borrachera de la movilización por la movilización, como del agitacionismo más movilizador, se producía al mismo tiempo que lo político aparecía como cerrado, digamos, al juego parlamentario. Entonces, para ponerlo en un esquema voy a tomar una imagen que no quiero voy a tomar una imagen que sea lo menos dañino posible para que esto se haga claro. Pero una suerte como de un tipo como Iván Fuente que uno lo ve tirando piedra en el problema de Icen, uno lo ve ahí desarrollando movilización social que en ese momento aparece como algo por fuera de lo político y luego cuando hay que estar en lo político aparece al lado de Bachelet. Aparece en lo... Y eso va a suceder seguramente en distintas variantes de lo mismo. Independiente de uno... Yo no quiero ir al tema si el tipo lo hace, está bien o está mal. Es la forma como uno estructura el pensamiento. Eso es lo que estamos discutiendo acá, como uno estructura el pensamiento. Entonces, Lenin se da cuenta y lo que va a criticar es que dice, mira, los revolucionarios se enfrentan a dos tendencias aparentemente contradictorias. Por una parte están los que dicen que hay que estar apegados a la clase obrera, que hay que estar en sus luchas, que hay que estar con ellos, hay que irse a dormir a la población, que hay que estar con los sindicatos y por otra parte otros que dicen no, que hay que estar en lo político, que no vale la pena, o sea, que eso sin proyección política no sirve, bla, 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 digamos, y plantean la vía parlamentaria. Entonces, lo que está tratando a ser Lenin es de ir desactivando ambos espejismos, tanto el espejismo agitativo como el cretinismo parlamentario. Entonces, él se da cuenta que en la medida de que el agitacionismo aparece, o sea, que la lucha social aparece como agitacionismo, aparece siempre como el problema de la revuelta. y la revuelta, la movilización, la vuelca general, por definición, por definición, siempre una revuelta es anormalidad, porque uno no puede vivir toda la vida en revuelta. Siempre la revuelta es anormalidad. Y en la medida que yo comprendo la lucha social como anormalidad, ¿no es cierto?, anormalidad, significa que por defecto la normalidad, o sea, lo que es lo normal, digamos, donde lo político, donde impera el orden y por lo tanto impera lo político y las fuerzas políticas, entre comillas, oficiales, yo le doy a esa normalidad la única condición posible de existencia. Entonces, empiezo a entender la lucha social como una suerte de demostración de fuerza, de construcción de hecho político para ir a negociar dentro de esa normalidad. Y esa concepción de lucha social está muy metida en el modo en que nosotros entendemos y como lo entendió, por ejemplo, el movimiento popular chileno que tiene una tradición legalista durante todo el siglo XX. Y yo me acuerdo lo comentamos esa vez que vino la primera vez, que la reacción de la unidad popular ante cualquier intento golpista siempre era la movilización de los 200.000, el millón de personas en la calle. Porque la lucha social se concebía como una situación de apoyo y de producción de anormalidad, digamos, de despliegue de masa, así se concibe la lucha social como una suerte de despliegue de masa, para que lo político, digamos, para que ya en lo político yo aparezca con una alternativa, con mayor condición de fuerza. Entonces, agitacionismo, por decirlo de alguna forma, la revuelta, que después produce efectos políticos, lo que genera en la práctica es que fortalece dos concepciones, bifurca, digamos, rompe la unidad del movimiento popular en dos momentos. Un momento de rebeldía, de agitación, de anormalidad, de pataleta en el fondo, y luego un momento de seriedad, un momento de, un momento, por decirlo de algún modo, de normalidad, yo creo que eso es lo que lo define mejor, el momento de normalidad, donde la expresión política de la revuelta tiene que negociar y encontrar mejores condiciones de existencia, justamente de mejores condiciones de vida para esos sectores que protagonizan la revuelta. Lo que va a decir Lenin, y va a retomar la tradición gramsciana, es que para eso, para que sea posible ese divorcio, lo que tiene que suceder es que se construye por una parte una concepción deformada de lo que es política y se empieza a pensar que lo político es simplemente la lo voy a decir así porque eso es la práctica, la modificación de cuestiones legislativas que tiene que ver con las leyes de ayuda a los trabajadores con que nosotros por ejemplo lo queremos educación gratuita etcétera otras cosas con la producción legislativa de leyes de ayuda a los trabajadores y que ahí llega lo político cuando en realidad lo bueno pero en otra ocasión ya vimos eso pero además construye otra noción de la de la lucha social que tiene que ver con que la lucha social es la interrupción de la normalidad para producir un efecto que esto es la revuelta la huelga la movilización lucha social es igual a movilización y obviamente ustedes como buenos estudiantes saben que movilización implica siempre interrupción de la normalidad lo más importante lo fundamental de esta concepción de la lucha social y en esto me quiero detener es que la noción agitativa y la noción de la revuelta lo que hace en la medida de que apuesta a suspender la normalidad es que no se hace cargo de forma permanente de cómo el poder y por lo tanto el imperio de la dominación política produce la normalidad de ese entorno no se hace cargo de eso lo delega no se hace cargo del ejercicio cotidiano del poder en ese territorio en ese sector simplemente lo entrega porque otorga legitimidad de eso pienso por ejemplo yo estoy en una facultad yo me quiero movilizar por cualquier tontera y hago un paro mi paro tengo puntos en el petitorio negocio tengo 5 puntos me dan 4 ya me fue bien me bajo y me olvidé y a qué me devuelvo una vez que me bajo del paro a qué me voy qué es lo que se produce o sea cuando ya la lucha social empieza a concebirse así yo creo que así es como se concibe es como la mayoría concebimos la lucha social se consigue digamos lo que sucede es que tenemos una noción puramente agitativa y por lo tanto para nosotros acción social siempre es presionar a un sector a una movilización entendemos que en la medida que se produce esa movilización se produce lucha social y sin movilización no hay lucha social ahora también puede haber movilización sin lucha social todas las combinaciones son posibles digamos la vuelta de tuerca que encuentra Gramsci fundamentalmente Lenin en términos prácticos pero Gramsci el que elabora más teóricamente es la innovación es la práctica que aparece que permite resolver todo este problema que es la aparición de la institución del consejo obrero Lenin es muy pragmático sobre los consejos obreros de hecho el año 5 la revolución del año 5 en Rusia Lenin está contra los consejos obreros los consejos obreros vienen de una tradición que es anarco sindicalista ahora Lenin que lo hace famoso a partir de los soviets el nombre ruso a los consejos obreros Lenin los hace famosos por la historia que todos conocen pero lo que ellos se dan cuenta es que cuando la lucha social se transforma en un elemento más consciente la forma sindicato que es una forma corporativa o sea yo hago revuelta para defender los derechos del trabajador y por lo tanto yo voy asisto al sindicato en cuanto asalariado y en cuanto afiliado del sindicato da paso a otra institución que es la institución del consejo en el consejo el trabajador no asiste como asalariado sino como productor porque el consejo de fábrica no solo de hecho no se hace cargo no necesariamente se hace cargo del problema de la remuneración sino que se hace cargo del problema de la producción el consejo de fábrica resuelve el problema en la normalidad de la fábrica de la cotidianeidad el consejo es un consejo justamente es un consejo de administración el consejo tiene que decidir qué producir a quién venderle puras pelotudeces de las que el sindicato no tiene ni idea ni le interesa de hecho el dirigente sindical lo menos que quiere es hacerse cargo del problema que significa dirigir una empresa yo recuerdo cuando viajé a Argentina yo aproveché la crisis de las que nos habló Giorgio como muchos de los chilenos nosotros fuimos a aprovecharla y a turistear un rato y a ocupar el tipo de cambio que nos beneficiaba y una de las cosas que yo recuerdo haber hecho harto turismo político por ahí y haberme metido en un par de empresas administradas por los sindicatos y tú te das cuenta al tiro que el tipo de cuadro que lidera la lucha social la pelea digamos la cosa agitativa no tiene nada que ver con el tipo de cuadro después que se forma para producir normalidad para producir para que el jetón vaya se levante temprano trabaje y demostrarle al mundo que una empresa digamos gestionada por los trabajadores puede producir más entonces Gramsci se da cuenta por ejemplo que para las votaciones en el consejo de fábrica podían votar hasta las familias de los trabajadores no es que el partido decrete el consejo de fábrica de hecho en este caso los partidos siempre fueron por detrás de los consejos siempre y en el caso chileno el MIR no inventó los cordones industriales ni no todos los partidos iban detrás de los cordones industriales y seguramente los cordones industriales había mucho más dirigentes socialistas y comunistas que del MIR lo que pasa es que los del MIR lo elaboraron lo teorizaron un poco más pero son innovaciones sociales en el sentido que son innovaciones de la clase o de las fuerzas sociales ahora son innovaciones organizativas un orden por decirlo un orden institucional que se va produciendo históricamente que tampoco es posible sin la conducción que dan los partidos o sea son las dos cosas son las dos cosas uno puede decir por ejemplo la movilización de una facultad es imposible si no es una movilización de los estudiantes pero también una movilización empujada y constituida por los estudiantes más conscientes que más le empujan son las dos cosas que se dan acá por eso cuando yo les digo que cuando aparece el Consejo Obrero como institución produce un cambio cualitativo en cómo se concibe la lucha social no es por decreto de ningún partido bueno el aprendizaje que obtienen estos intelectuales o sea estos dirigentes políticos revolucionarios es que la lucha social tiene un potencial revolucionario que tiene que ver con la construcción de un poder que es de una capacidad finalmente un poder siempre es una capacidad una capacidad de los sectores subalternos un poder de ir alterando relaciones cotidianas sociales en determinados momentos territorios y que es ese poder la base material de una transformación social mayor que no hay base material posible de una transformación social mayor sin la construcción de ese sistema institucional de relaciones sociales que está construido al calor de las luchas no es posible si yo no construyo ese sistema de relaciones sociales y tomo el poder lo que tiene que pasar después necesariamente es que yo tengo que tomar el aparato del viejo poder y cambiar la dirección y ese supuestamente según Marx es el gran aprendizaje de la comuna de París que los obreros no pueden simplemente tomar la burocracia del viejo estado porque no les sirve digamos es la enseñanza del poder soviético etcétera entonces la lucha social de un punto de vista transformador revolucionario si ustedes quieren ver tiene esa potencialidad que va forjando órdenes de institucionalidad en la medida de que no delega el problema del poder que va forjando órdenes formas de relaciones sociales que alteran la cotidianidad de su espacio y en la medida de que se hace encargo de alterar esas relaciones sociales que eso no sucede obviamente de una noche a la mañana tampoco un proceso lineal en que yo avance 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 también tengo retroceso pero es esa capacidad y esa fuerza el basamento material de un posible proyecto socialista y lo que es un tema tabú me comentaba me comentaba el Giorgio también lo que es un tema tabú al interior de la izquierda tiene que ver con que si el tipo de institucionalidad que yo forjo al interior en las fuerzas sociales en los momentos de lucha si el tipo de institucionalidad es cerrada es velada no es democrática es imposible después de la toma del poder de la noche a la mañana democratizarla o sea es imposible el poder material de los sectores subalternos se va desplegando en la medida de que va alterando las relaciones sociales en las luchas y de la forma que lo haga se va a imponer posteriormente es imposible dejar para el día de mañana la democratización de la sociedad eso tiene que irse produciendo al calor de esa misma lucha tampoco es algo mecánico que uno esté en un estado de asambleísmo permanente yo creo que la forma asamblea es de las menos democráticas que existe yo creo que ustedes también son bien conscientes de eso mira voy a lo único que traté de decir acá bien apretado es que lucha social es construcción de ese basamento de ese poder de esa capacidad y esa capacidad se puede ir construyendo al calor de lucha económica pero que tampoco puede renunciar a la proyección política si es que se esconde en sí misma y si es que intenta producir por decirlo de alguna forma lo que en algún momento se denominó la teoría de la mancha de aceite o la teoría de que la transformación de todas estas cuestiones del socialismo desde abajo de la construcción que hoy día muchos grupos autoproclamados de izquierda revolucionaria plantean lo que sucede es que se encierran en determinados territorios y son aplastados por las formas de dominio y que producen normalidad en esos territorios y que al revés le llaman producción de construcción del poder popular en el fondo hay líneas que son agitativas y la mayoría de las veces ni siquiera llegan a ser agitativas porque ni siquiera producen interrupción de la normalidad en esos espacios o sea tener un taller de niños en una población ir un sábado a que los cabros chicos jueguen y reclutar un par de pendejos sacarlos de la pasta base para que después se droguen con otras ilusiones eso no constituye una alteración ni eso ni para agitacionismo ya hay un verdadero agitador digamos un Iván Fuente un verdadero un dirigente de la revuelta ahora esto no implica que no haya que hacer revueltas tampoco obvio tampoco se pasen para el otro lado un verdadero dirigente de la revuelta ya debería decirle a estos tipos que ustedes ya simplemente acá esto es otra cosa estos son acá no hay poder popular ni hay agitacionismo pero la mayoría de las veces cuando esto se da todos estos recursos de la lucha del poder popular producen momentos de agitación introducción de la normalidad que después acumulan políticamente los sectores que dentro del establishment están más para lo que significa la política chilena a la izquierda entonces es un descontento inorgánico que no altera las relaciones de poder en ese momento que no construye sujeto que no construye esta capacidad de los sectores subalternos para ir transformando las relaciones sociales pero que después expresan otros tipos arriba y a su vez como los tipos de arriba se nutren políticamente del agitacionismo de abajo no le permiten construir formas más orgánicas de alteración de las relaciones sociales entonces por ejemplo a la concertación le interesa mantener la desarticulación del movimiento estudiantil que el movimiento estudiantil no tenga cabeza propia que sea simplemente interrupción de la normalidad porque cuando se restituye la normalidad vuelven ellos y esto no es un análisis politológico así teórico esto es una cosa del estómago del cuadro concertacionista que los cabros chicos bueno un rato ahora y después volvemos nosotros bachel bueno lo que sea ya entonces voy a profundizar un poco en una de las líneas que a mí me parecen de más por decir de alguna forma de este espejismo nuevo que ha venido surgiendo que tiene que ver con el movimiento con el esta idea del movimiento social como una suerte de expresión cultural como de producción de contracultura que tiene que ver con lo siguiente ya no es solo la producción de la revuelta la interrupción de la normalidad sino que es en ese ejercicio de interrupción de normalidad la expresión de cierta crítica de cierto estado emocional y la validación de la interrupción de la normalidad para como una suerte de paréntesis social para que ese discurso sea audible y por lo tanto una vez que yo dejo mi mensaje y le digo a la sociedad chilena estoy enojado ya está listo el tema ya la hicimos después bueno otros verán el problema entonces esto tiene que ver con una el origen de esto tiene que ver con lo que en algún momento se le puede llamar la deriva postmoderna y es muy irónica que a nosotros siempre en la época cuando yo estaba en la zurda siempre nos decía a nosotros que éramos postmodernos de gente que en realidad si uno lo ve en esta lógica de la expresión cultural eran más bien ellos pero lo que resulta al final tiene que ver con esto con que el movimiento expresivo olvida que cualquier lucha social siempre es un enfrentamiento y por lo tanto en un enfrentamiento uno gana o pierde y el sentido del enfrentamiento tiene que ver con cuánto yo altero las relaciones sociales de poder o no y el problema es que la subjetividad de esta lógica expresiva del movimiento social no se hace cargo de eso simplemente lo olvida y en ese sentido uno puede yo creo que es bien típico uno puede ver en muchos estudiantes o en muchas personas que apoyó la movilización que le parece más importante el hecho de que la movilización ocurra que la acumulación de fuerzas que esa movilización genera para otra cosa para la alteración de la realidad política etcétera el otro espejismo que instala el pensamiento dominante tiene que ver básicamente con el gremialismo con el economicismo del movimiento estudiantil en que el movimiento estudiantil solo se tiene que dedicar a reivindicaciones puramente puramente corporativas esto no son solo discursos son formas de sentir que se van instalando en ciertos sectores se van instalando en 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 a ver como decirlo son formas de sentir primero de que uno tiene que preocuparse por los estudiantes y no tanto por la realidad política que uno tiene que preocuparse de las cosas concretas y no tanto por las cosas la cosa nacional que hay que estar acá esa forma de sentir que se va instalando va produciendo un tipo de dirigente que cuando le interesa la proyección política busca politicidad fuera de la lucha social o sea fuera del movimiento de masa y por lo tanto acá coincide digamos que el expresionista y el agitador presionan por movilización luego el dirigente que es por decirlo de alguna forma está anclado en esta subjetividad más 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 burocrática cuando quiere proyectarse políticamente busca politicidad por fuera de esa lucha social por fuera de la acción de esos sectores y busca por ejemplo incorporación parlamentaria o de otro tipo digamos y ahí uno tiene cómo va operando la dominación y la dominación te produce alternativas que parecen ser muy contradictorias con colectivos humanos que se odian entre ellos lo más probable es que el agitador odie al otro y el otro también no es que este un amarillo vendío o rubio una vez en un confecha había una pancarta contra dirigentes rubios y por otra parte el otro desprecia profundamente al grado de que seguramente el dirigente rubio no quería ir a ese confeche porque sabía que yo a mí me tocó varias veces con dirigentes de la FEUC por ejemplo que les daba miedo ir a la Upla o les daba miedo ir a la UTEM por ejemplo no, que le iban a pegar por comer una cosa así pero mientras uno ya no tiene ninguna conciencia de lo que significa acción política y el otro sí tiene claramente una noción de lo político pero de lo político de lo dominado va produciendo una situación en que el movimiento es desarticulado es desarticulada su potencialidad política y su potencialidad política no solo es parir una generación de dirigentes políticos para que después hagan un partido es que como movimiento de masas vaya adquiriendo mayores grados de politicidad de solidez de cohesión vaya produciendo una capacidad material y recalco el apellido material de transformación eso es lo que te van diluyendo y te van construyendo otras formas de articular subjetividad de observar los fenómenos de pensarlos de sentirlos ok eso mira hay una segunda parte pero yo sé que estoy hiper pasado en el tiempo ¿me quedan esto ahí? porque de repente podríamos hacer una ronda de discusión acá y después sí ¿por qué? ¿ah? que sigan bueno ya ya perfecto yo le hago caso ya que el el bueno hoy día uno esta esta tensión que uno ve entre el problema del agitacionismo y el problema del expresionismo contra por decirlo de alguna forma el dirigente ordenado el dirigente el dirigente de la normalidad eso voy a ponerlo el dirigente responsable de la normalidad esta oposición que aparece que la construyen los medios y increíble y es increíble como y ahí da la seña también de la debilidad de la autonomía o de la posibilidad todavía muy remota de una autonomía política de los sectores subalternos de cómo cuando el pensamiento dominante va instalando esta esta dicotomía falsa el movimiento estudiantil ni siquiera se revela yo me acuerdo los muchachos de la UNE o un sector de la UNE no quiero acá hablar mal contra nadie quizás estoy mandando un condor yo me acuerdo un dirigente estaba feliz que le pusieran quedada ultra izquierda en el diario y contentos bien logramos llegamos somos la ultra y es como cuando uno trata todo el día digamos de que te y por otro lado al revés ah no si nosotros sabemos que a nosotros nos blindan los diarios porque somos lo ordenado entonces cuando estamos nosotros se entiende hay una suerte como de incluso cierto nivel de conciencia de que eso te lo instala pero de de escasa resistencia ideológica que es lo que más me interesa en este momento a ustedes ideológica eso porque a ti cuando yo puedo ser consciente que me están cagando incluso puedo dejar que me caguen incluso puedo dejar que me caguen un poco si es que soy consciente me están cagando pero ya si empiezo a pensar que no me están cagando ya es que no tengo ninguna posibilidad y voy a hacer una pequeña lo conversamos afuera pero una pequeña nota y no quiero porque me parece que es importante ustedes también reflexionar en estas cuestiones pero mucho sobre esta cuestión del socialismo del siglo XXI y los socialismos de los gobiernos progresistas esto que dijo Giorgio de que Lula nunca se salió del plan real de que lo que dice el MST que tenía más con Cardoso y Cardoso lo ha dicho en todos los diarios siempre que le hacen una entrevista porque Cardoso pensaba que iba a ser como el Tony Blair de América Latina y Lula se lo cagó y lo robó entonces está como envidioso de eso y Cardoso siempre dice si Lula ha hecho lo mismo que hacía yo y todo fíjense que Lenin cuando el tipo elabora la NEP que la NEP era más socialista que es la nueva economía política o nueva economía popular no recuerdo la NEP en Rusia que implica para ellos abandonar parte del programa socialista y resituar partes de prácticas de mercado y capitalista en algunos sectores de la economía porque los tipos simplemente se estaban muriendo de hambre y tuvieron que hacerlo Lenin cuando hace eso reconoce nosotros tuvimos que dar un paso atrás resituar relaciones capitalistas para poder acumular más fuerza y poder seguir incluso se llega a preguntar si es que es posible construir socialismo en Rusia cuáles son las condiciones o sea el tipo afronta con una honestidad revolucionaria con una honestidad intelectual y política muy grande lo que está haciendo sin ideología en el sentido de ideología como doblar la realidad ahora le dicen socialismo a cualquier cuestión le dicen poder popular al clientelismo o sea si uno se va a meter a Argentina estos típicos documentos de que no dicen nada solo ideología por todos lados entonces le dicen yo no estoy diciendo que todos esos procesos sociales hay que mandarlos a la cresta yo creo que son procesos sociales antineoliberales que hay que respetarlos mucho y seguramente habría que estar al interior de ellos en todos esos países pero tenemos que tener capacidad de con honestidad observar los demás y también observarse uno mismo qué es lo que uno es qué es lo que uno está haciendo entonces esta nota iba un poco para eso o sea este comentario que a ver cuando a ti te roban esa honestidad intelectual es que te roban lo que tú eres y tú te pones a pensar ideológicamente para la dominación y qué es lo que hace que es como Marx definía el concepto de ideología la definición más es torcer la realidad para hacer aparecer en una esfera abstracta hacer aparecer una contradicción resuelta en una esfera abstracta cuando está materialmente instalada una contradicción yo en una esfera abstracta la resuelvo digamos la realizo eso es lo que Marx entonces no es que uno cae la ideología en este sentido digamos que lo que a Artuso le decía falsa conciencia y todo eso tiene que ver con con autoengañarse y el autoengaño es muy peligroso en política yo prefiero la honestidad incluso nosotros y en eso creo que por ejemplo el tipo de los bolivianos es mucho más mucho más honesto cuando dicen esto es capitalismo andino esto es no socialismo el tipo de lo el intelectual de de Evo Morales el Álvaro García que le recomiendo de lectura bueno eso por eso creo que creo que es importante tener tener conciencia de el escaso nivel de autonomía que nosotros tenemos como sectores subalterno y lo que significa construir esa autonomía y la autonomía no es simplemente si le no a lo político la autonomía es más difícil o sea tiene que ver con ir construyendo una capacidad de los sectores subalternos de mirarse a ellos mismos bueno lo que yo quería plantear era que el 2011 voy a un poco bajar esta discusión a cosas más concretas hoy hoy día cosas concretas para hoy por una opinión y esto es y aquí si yo me voy a a decir algunas cosas que pueden ser polémicas que el único sentido que tienen es motivar una discusión entre ustedes no tienen otro sentido acá no hay verdades son opiniones opiniones que buscan yo creo que el 2011 evidentemente marca un quiebre en la tradición del momento estudiantil que la antecede de la década la antecede una década que yo conozco harto la marca un quiebre porque antes todos los estallidos o sea todas las interrupciones de la normalidad todos los estallidos de movilización destruyeron las formas más permanentes de organización que habían previamente las burocracias estudiantiles de los centros estudiantes cada vez que había un reventón destruía todo nadie se organizaba por 3, 4 años hasta que venía el otro reventón el 2011 no produjo eso hubo un reventón pero el interés por la organización estudiantil la institucionalidad del movimiento estudiantil no solo se sobrevivió sino que se fortaleció ¿ok? eso produce la oportunidad de una de un salto cualitativo del movimiento del tipo de lucha pero también produce una situación en la que las viejas recetas que ahora son viejas y que durante la década del 2000 fueron nuevas y se promocionaban como nueva receta y que nosotros promocionábamos como nueva en mi momento también cuando yo me tocó ser dirigente hoy día son regresivas y son reaccionarias en el sentido de que no siempre una forma de ver las cosas o de actuar o sea no toda estrategia táctica de construcción de organización social tiene sentido permanentemente en el tiempo hoy día las condiciones son otras y por lo tanto la forma en cómo se va construyendo esta posibilidad de un poder de los sectores subalternos es la lucha social la construcción del poder propio o del poder popular si quieren decirle pero para que no suene tan panfletario o sea yo no ocupo ese término para que no suene panfletario pero al final es eso es poder popular pero si yo me paro acá y le digo que la lucha social tiene sentido pero construye el poder popular siento que no le estoy diciendo nada siento que es lo que puede decirle cualquier persona cualquier jetón que le lleve un panfleto el tema es que hoy día yo creo que no hay no es suficiente aplicar recetas que la década pasada aparecieron como nuevas y ahí vamos a hacer una dialéctica que me sugirió el Giorgio que tiene que ver con tiempos de paz y tiempos de movilización porque acá no solo cambia el momento de movilización también carga el momento cambia el momento que no hay movilización entonces primero hoy día ah bueno y este ejercicio yo lo voy a hacer a partir de distinción de tres niveles o tres momentos de un movimiento estudiantil que son las bases sociales los sectores intermedios o movilizados más conscientes y los sectores de conducción los cuadros los colectivos organizados tres niveles en los tiempos de paz actuales post-2011 las bases ya no tienen que ser presionadas a entrar a un conflicto este ya está instalado en la sociedad chilena anteriormente el constructor social como en la sociedad chilena era conflictiva uno lo primero que tenía que hacer era producir un conflicto un conflicto local hoy día las bases del movimiento estudiantil los estudiantes que ingresaron en el año 2011 2012 en la Universidad de Chile son conscientes que hicieron un conflicto porque el conflicto está instalado a nivel social ya existe por lo tanto yo no tengo que esforzarme o sea a ver lo que voy es que yo puedo sacarme la cresta para producir un escenario de movilización local hoy día pero eso no necesariamente va a producir un estallido una acumulación política social en un sentido transformador como lo hubiese producido en la década anterior no tiene sentido hoy día ese nivel de desgaste lo que eso significó porque el conflicto ya existe me acuerdo que el año 99 2000 por ahí para que hubiera un paro uno tenía que inventar todo el conflicto agitar la demanda tenía que convencer a la gente al grado de que si tú sacabas a los sectores más movilizados simplemente no había movilización el estado de normalidad digamos hoy día yo puedo sacar a toda la conducción puedo matar por ejemplo hoy día la B se compila con Krasnov con el guadón y pegar una fileteada de todos los dirigentes estudiantiles y el movimiento estudiantil va a seguir movilizándose en los 90 yo les aseguro que le pegaban un fileteo y la capacidad de movilización efectivamente era menor porque dependía mucho más de ese componente consciente era mucho más tensionada en algunos casos no en todos yo sé que esto pero mucho más que ahora primero eso eso es un cambio fundamental en las bases y por lo tanto yo en tiempos de paz puedo hacer política con mis bases asumiendo que ellas ya participan en un conflicto por el solo hecho de haber ingresado a la educación y eso da muchas más posibilidades de acción política en tiempos de paz de la que nosotros contamos entonces si ustedes se sobre ideologizan con producir una situación de movilización simplemente van a pegar donde ya está quebrado la dominación ya hasta cualquier jetón dice que hay crisis en la educación cosa que yo mismo no creo yo no creo que haya crisis en la educación pero cualquier jetón dice que hay crisis en la educación entonces ¿para qué uno le va a ir a convencer a un cabrero que hay crisis que se lo están cagando si el mundo sabe que se lo están cagando ahora otra cosa es que esté dispuesto a perder clases para movilizar ese es otro problema pero el tipo ya sabe que se lo los grupos avanzados y el activo crece cualitativamente y cuantitativamente ya no se vinculan solo con la situación inmediata ni con las identidades ideológicas de pequeños espacios que significa que los sectores activos del movimiento estudiantil ya no son solo los que se vinculan con una movilización particular ni que se vinculan con determinadas identidades ideológicas sino que se vinculan con lo que empieza a ser parte ya más o menos de forma ambigua pero tendencialmente sobre todo tendencialmente como una suerte de masa crítica del país en general son como una suerte de masa crítica empiezan a consumir otros medios de comunicación ocupan intensivamente las redes sociales son los tipos que en un contexto de un país absolutamente fascista como este le rinden homenaje a Chávez que es una cosa sorpresiva yo la verdad alguien también me lo comentaba afuera de que hoy día mucha gente en Chile le rinde homenaje a la muerte de Chávez eso es una masa crítica yo no sé por qué lo hacen ni nada siente que los medios de comunicación han cubierto la muerte de Chávez como si fuera la muerte de Stalin como el dictador que se muere y la gente loca que lo sigue como una cosa bananera y como a los chilenos siempre le ha cualquier cosa que sea latinoamericana penca digamos la muestra nacida pero en ese contexto y que hubiese tanto nivel de apoyo en redes sociales al tema de Chávez es sorprendente y da cuenta de que existe un poco más ahora no la que uno quisiera pero por cierto una masa crítica mayor de la que había hace que la que había hace hace mucho hace algunos años digamos entonces eso que es lo que sucede muchachos que esos sectores sociales que en el momento estudiantil ocupan el lugar de fracción media sobre eso el pensamiento dominante la dominación instala una pelea que es por la conducción del movimiento de su conjunto y esa pelea por la conducción del movimiento de su conjunto adquiere un carácter específico respecto de la movilización del movimiento en general y en esos sectores empieza a instalarse una disputa en términos de las explicaciones del malestar en términos de cómo debe ser procesado el malestar social qué hacer si es meo si es bachelet recargada empieza a instalarse ya una pelea política ya en esos sectores entonces esos sectores más o menos avanzados del movimiento estudiantil ya no para hacer política en ellos no es necesario que haya una movilización estudiantil permanente porque tú vas a estar esperando que haya el reventón estudiantil permanente mientras el pensamiento dominante u otro tipo te está construyendo en esa franja intermedia aparece la movilización estudiantil y de la nada tú te ves orillado porque te construyeron te fueron moldeando las conciencias de qué significaba la movilización estudiantil y se fueron peleando distintas tesis si esto era un movimiento ciudadano si esto era una situación pero revolucionaria si es que la sociedad chilena el problema de los países de ingreso medio si es que lo que hay que hacer es apoyar se van jugando ciertas tesis que son políticas que las empujan ciertos actores políticos y en la medida que tú no intervienes en ese campo de los sectores intermedios entendiendo que ahí se está dando una pelea política por ejemplo qué significa en este sentido lucha social por ejemplo eso tú vas a estar orillado situación que antes sólo se daba al calor de movilizaciones si no habían movilizaciones esos tipos iban para la casa y uno sólo podía articular gente activa en la política que en algún momento se intentó construir el movimiento estudiantil de como organizaciones estudiantiles dedicadas a temas varios a la ecología a la digamos a los scouts lo que sea eso hoy día son sectores sociales que están en disputa como base de sustentación de proyectos políticos de proyectos que se están disputando la explicación de la actual situación de la sociedad chilena ya eso y en el momento de el cuadro de conducción hoy día hay condiciones si ustedes se dan cuenta por ejemplo de la evolución de los colectivos estudiantiles hoy día hay condiciones para que los espacios de organización cambien y maduren cualitativamente después de la crisis de los partidos de los 80 a los 90 los partidos se desintegraron y las formas de resistencia encontraron ciertos cuadros ciertos destacamentos para sobrevivir en el ámbito social fue la construcción de colectivos y esos colectivos sobrevivieron mientras estos estaban más o menos dispersos hoy día estos colectivos están obligados a articularse nacionalmente la mayoría hoy día de los colectivos locales que existen en las universidades son colectivos que están alineados ideológica o prácticamente en términos prácticos con alguna articulación nacional por lo menos en el en el en el en el confecho entre paréntesis yo estoy hablando del sector del movimiento estudiantil más tradicional cuando yo digo que existe conflicto hoy día hay posibilidad para que ingresen nuevas bases al movimiento estudiantil que son las bases de las privadas de toda esa gente entonces ustedes por la gente más de la universidad tradicional están en esa condición al mismo tiempo cuando se expande el carácter social del conflicto ingresan como inorgánicos sectores que están que no se estaban organizando que ellos recién están construyendo sus propias condiciones de organización y esto es así así se expande el carácter social de los conflictos no es una cosa ordenada bueno pero no me quiero concentrar un poco tanto en eso me estoy concentrando en este tema de las conducciones entonces empieza a producirse un desarrollo mayor de estos colectivos que todavía no implica la construcción de organizaciones políticas porque el proceso político general tampoco lo va a permitir pero si empiezan a mutar y a desarrollarse más y eso implica que la lógica de cómo se construyan los colectivos de aquí para atrás ya no va a funcionar no le va a funcionar a nadie y eso es repetir digamos formas de organización que va a ser simplemente simplemente espurio ya no si yo me quedo acá hacemos el balón de preguntas y termino en en la respuesta ya eso nos quedamos por ahí la primera parte me cerraron y gracias gracias Víctor por la presentación aplausos 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 chau chau